El plan incluye 17.000 kilómetros de rutas, de los cuales 10.000 kilómetros son caminos básicos en las regiones, en los sectores rurales, y 4.000 kilómetros son caminos que van a beneficiar directamente a las comunidades indígenas. También estamos aceleradamente implementando el plan Chile sin barreras, que significa terminar con los peajes físicos que obligan a la detención de los vehículos y reemplazarlos por peajes digitales. Ya está en marcha una gran cantidad de peajes digitales y lo estamos ampliando y esperamos llegar a todo Chile. El detalle de eso también está en el documento que les estamos entregando. También estamos avanzando en la ampliación de terceras pistas, que ya se han hecho absolutamente necesarias, en la ruta 5, en la ruta 78 y próximamente en la ruta 68, que son las rutas de mayor tráfico en nuestro país. Y estamos desarrollando proyectos para dar continuidad a las caleteras que existen en la ruta 5 y la ruta 68. Porque dado el enorme aumento de tráfico en las rutas, las caleteras tienen que prestar un servicio para el tráfico local. Y hay un esfuerzo grande de mejorar sustancialmente la capacidad y la fluidez de esas caleteras. También en obras públicas tenemos un ambicioso plan de aeropuertos que contempla una inversión de 1.400 millones de dólares y que representa 17 nuevos aeropuertos concesionados a lo largo y ancho de nuestro país. El plan de embalse está detallado en el documento, con las fechas, los montos, las inversiones y las hectáreas que van a permitir regar. También hay encargos para el Ministerio de Economía y Turismo, entre las cuales están, uno, institucionalizar por ley las oficinas que hemos creado durante nuestro gobierno, como la oficina de proyectos sustentables GPS, que ha permitido destrabar proyectos por miles de millones de dólares y que explica en parte este auge que está teniendo la inversión en nuestro país, vamos a enviar muy próximamente una reforma a la Ley de Investigación y Desarrollo I más D para reducir la burocracia y los obstáculos para incrementar los montos de los subsidios estatales y para abrir la puerta de par en par para que las pymes también puedan beneficiarse de este incentivo a la investigación y el desarrollo. El plan contempla un sistema de digitalización de nuestras pymes, que nos va a permitir de aquí a fin de año capacitar 5.500 pequeños y medianos empresarios en las habilidades digitales y entregar más de 1.500 becas pymes para poder hacer que las pymes también operen en línea con sus proveedores, con sus consumidores y con el Estado. Y además, junto al Ministerio del Trabajo y el CENSE, estamos con un programa denominado Reinvéntate, el cual va a buscar la reconversión laboral de cientos de miles de personas que tienen que adecuarse y prepararse para los trabajos del futuro. Al Ministerio de Energía también le tenemos importantes encargos. En primer lugar, nuestro país todavía consume la mitad de la energía per cápita que consumen los países de la OECD y por tanto tenemos que prepararnos para que ese desarrollo también signifique mayor consumo de energía sin perjuicio de los programas de eficiencia energética. Y por esa razón estamos preparados para construir básicamente fuentes de energía limpias y renovables del orden de los 16.000 megawatts adicionales a los que ya tenemos. Y esto va a significar este año 2019 una inversión cercana a los 2.700 millones de dólares. Está en marcha un ambicioso plan de construir 14 nuevas líneas de transmisión que significan más de 42 obras y estamos muy contentos porque esta semana vamos a inaugurar la línea de transmisión por Paico Cardones que une el sistema interconectado del Norte Grande con el sistema interconectado central por primera vez en nuestra historia. Y vamos a tener a partir de la próxima semana un sistema único a nivel nacional desde Arica hasta Puerto Montt interconectado lo cual significa enormes ventajas. Pero además tenemos que mejorar la eficiencia en la distribución y por eso próximamente vamos a enviar un proyecto de ley que establece tasas de rentabilidad de mercado para las empresas distribuidoras y eso va a significar un alivio en el costo de la energía y de la electricidad para nuestros usuarios. Al Ministerio de Hacienda también tenemos muchos encargos. En primer lugar, llevamos meses trabajando en una modernización tributaria cuyo objetivo es promover, fortalecer e incentivar el crecimiento, la inversión, la creación de empleo, la innovación y el emprendimiento. Hemos conversado, hemos buscado acuerdos y espero tener buenas noticias en esta materia porque Chile necesita una modernización tributaria para fortalecer el crecimiento y la creación de empleos, para darle un alivio tributario y burocrático a las pymes, a nuestras regiones, a nuestros adultos mayores. Pero además de eso, estamos muy próximos a enviar un proyecto de ley de portabilidad financiera, que significa que nunca más un cliente que tiene crédito con el banco va a quedar cautivo del banco porque tiene una garantía o por cualquier otra razón. Este proyecto va a beneficiar a 2,5 millones de hogares que tienen crédito de consumo, créditos hipotecarios y que van a poder cambiarse de un banco a otro si tienen mejores ofertas, con mucho mayor libertad, con mucho mayor agilidad y con mucho menor costo. Con respecto al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sin duda aquí tenemos un gran desafío porque descuidamos las inversiones en transportes y telecomunicaciones. Por eso hace unos días atrás inauguramos la fibra óptica austral, que une con fibra óptica Puerto Montt con Puerto Williams, incorporando a dos regiones, Aysén y Magallanes, a la tecnología digital. Y estamos trabajando en la fibra óptica nacional, que es una carretera digital de más de 10.000 kilómetros, que no solamente recorre Chile de norte a sur, sino que también tiene ramificaciones para poder llegar a todas las comunas de nuestro país con una carretera digital. Pero también lo tenemos que hacer en nuestro sistema de transporte público, que incluye la duplicación de la red del metro, de 150.000 a 300.000 kilómetros. Y eso representa un cambio copernicano en el sistema de transporte de la región metropolitana. Y ahí están las líneas 7, 8, 9 y la línea 10 del metro, que se suman a la extensión de las líneas 2, que va a llegar a San Bernardo, la línea 3, que va a llegar a Quilicura, la línea 4, que va a llegar abajo de Mena, y la línea 6, que va a llegar a Isidora Coyenechea. Además de esto, está en pleno estudio un tren que una la ciudad con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Y estamos próximos a llamar a una licitación internacional para los trenes que van a unir Santiago con los puertos de San Antonio y Valparaíso. Este es un plan potente de reactivación económica que nos va a permitir potenciar la capacidad de nuestro país de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de dar oportunidades a los emprendedores para innovar, para emprender, con un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de los chilenos. Por eso quiero terminar estas palabras, haciendo un llamado a mis compatriotas. Por supuesto que los tiempos de la economía internacional no son fáciles, pero tengamos confianza en nuestro país. ¡Gracias!